El sujeto Sigma se acerca a la guarida de Minerva, no debe llegar al pensador, detonad el túnel. El sujeto Sigma se acerca a la guarida de Minerva, no debe llegar al pensador de Minerva, no debe llegar al pensador. El sujeto Sigma se acerca a la guarida de Minerva. El sujeto Sigma se acerca a la guarida de Minerva, no debe llegar al pensador de Minerva, no debe llegar al pensador de Minerva, no debe llegar al pensador. La guarida de Minerva La guarida de Minerva lleva un tiempo aislada del resto de Raptor, pero no de la recombinación. No bajes la guardia, la guarida está a oscuras, pero si consigues reiniciar el relé de alimentación local, podré iluminarla de nuevo desde aquí. Señor Porter, déjeme ser el primero en felicitarlo por la fundación del computador central de Raptor. Y aunque Ryan Industry sea su principal cliente, no deje que nadie exija trato de favor, o peor aún, que actúe como una institución pública. La suya es una empresa privada, libre de asociarse con quien exija el mercado. Con cada par de manos nuevas, la gran cadena no hace más que fortalecerse. Supongo que usted y yo tiramos de Raptor en el mismo sentido. ¡Vamos! 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 Hola, bienvenido a la guarida de Minerva, sede de la tecnología más avanzada de Raptor. ¿Qué entra en la guarida de Minerva? ¿El nuevo juguete de Porter? ¿Quieres pensador para él? Pero ya ves, amigo, la máquina me ha elegido a mí. ¡No me repliques, número estúpido! ¡Imposible! Rip Wall. Él y yo creamos el computador central de Raptor, pero el bastardo avaricioso me echó hace años. Los splitters, la seguridad, ahora él es quien mueve los hilos en la guarida de Minerva. Porter y yo somos socios, pero está malgastando esa máquina. La capacidad de procesamiento del pensador es un avance brutal en velocidad y flexibilidad. En mi tiempo libre, la he usado para predecir los resultados de los partidos de béisbol y es increíblemente precisa. Aplicando esas ecuaciones a los mercados de Raptor, esta cosa es el santo grial. Pero Porter, le he oído introducir grabaciones de su esposa muerta. ¡El muy necio quiere convertir al pensador en una persona! ¡No imagino un destino más triste para una máquina tan perfecta! ¡No! ¡No imagino un destino más triste para conseguir el Papá! ¡No imagino un destino más rápido! ¡No! Mírate, Sigma Crees que Porter es tu aliado Pero el pensador es más listo El pensador sabe Energía despiada Esto inclinará la balanza a nuestro favor Dirígete a mi oficina en el ala ejecutiva Tengo algo que necesitarás Date prisa Engaña a la seguridad Los bots, las torretas y las cámaras Atacarán donde tú digas Envía a los bots a hacerte los recados ¿Cuál es el secreto del éxito Del computador central de Raptor? El ordenador más avanzado del mundo El pensador ¡Boom! Justo a tiempo ¡Gracias! 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 La ecuación perfecta de El Pensador ha predicho todos tus movimientos Sigma. Sabía que estarías aquí. Sabe a dónde irás. Y sabe dónde... Vas... ... a caer. Vol se ha obsesionado con perfeccionar su ecuación predictiva El pensador puede hacer muchas cosas, pero... ¿Predecir el futuro? No, la recombinación le ha vuelto loco Por mí, Vol puede pudrirse en Raptor Haremos una copia del pensador y volveremos a la tierra de los vivos ¡Bienvenido el bandido de la munición! ¡Bienvenido el bandido de la munición! Medias cada día, el pensador trabaja duro por Raptor ¡Bienvenido el bandido de la munición! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Ay! ¡Vaya entrada! El hada es una sustancia dañina. Tras exponerse a ella, es necesario un suministro constante para mantener sus efectos. De lo contrario, el sujeto enloquece. Mi plásmido, que libera a las pequeñas de su servidumbre, es muy prometedor, pero tiene sus limitaciones. Solo funciona con niñas que tienen babosas en el estómago. Los esplices adultos y los Big Daddies lo rechazan. Indeseable. Pero, si pudiésemos tratar el deterioro del cuerpo y de la mente, si la enfermedad del hada tuviese cura, acabaríamos con su naturaleza dañina. En mi limitado tiempo como su maestro, el pensador me ha enseñado muchas cosas. Mi perspectiva previa era... limitada. ¿Veis foliaciones? ¿Dólares y centavos? ¡Ah! ¡No! Los números son como tentáculos que llegan a todas partes. Ocultos en ellos se encuentra un algoritmo predictivo para ti, para mí, para el destino de un alero básico o del brazo de una galaxia. El pensador está destinado a parir la ecuación cristalina que determinará todo. Antes creía conocer su auténtico propósito. Creía que Porter era un necio. Ahora veo que el necio era yo, pero ya... No. Esa pirateadora automática podría ser útil. Regresa a mi oficina. La guarida de Minerva es mía. ¿Crees que puedes piratear la entrada al pensador? Inténtalo si quieres. Busco el progreso. ¡Hoy está! ¡Dipito! Raptor depende del pensador a diario. Controla trenes, conecta sus llamadas telefónicas y mantiene el aire fresco. La máquina más útil de Raptor. Usa la pirateadora automática para abrir la puerta. Por esa grieta de la ventana podría pasar un tardo. Los Splicers de Wall no han entrado en mi oficina gracias a la seguridad del pensador. Voy a concederte acceso de máximo nivel. Muy bien. Iniciando escaneado. Escaneando. Designación. Sigma. Ven aquí. Por favor. Lamento no poder estar allí en persona. Ya has visto el estado de la guarida. Lo importante ahora es el pensador. Necesito que llegues al núcleo del ordenador e imprimas el código de la máquina del pensador. El acceso al núcleo está en operaciones. Hay una tarjeta perforada de acceso oculta en el compartimento debajo de mi escritorio. Coge la tarjeta y ve a operaciones. Ese primer año en Londres, trabajando para Turín, no vi mucho a Pearl. Estaba recién casado y no me daba cuenta. Pasaba los días y las noches en un complejo del gobierno, construyendo un ordenador para decodificar la máquina enigma. Pearl se enfadó bastante conmigo. No le hacía mucho caso. Entonces, una noche, mientras yo estaba en el complejo, empezó el bombardeo. Cuando volví a casa por la mañana, no quedaban más que cenizas. Solo cenizas. El tiempo de Porter ha terminado, amigo. ¿Y ahora cooperas con este traidor para robarme el pensador? Sigma, debes ser eliminado de la ecuación. Pensador, despliega las defensas. Wall. Era brillante con los números. Antes, hace mucho, compartíamos las mismas ideas. Pero la recombinación le volvió paranoico. Sufría alucinaciones. Nos mataría a los dos para mantener el pensador aquí. Te abriré como una necora. ¡Vamos, Lila! ¡Vamos! ¡Vamos! El servidor del computador central de Rapture ejecuta más de un millón de cálculos por segundo. El lancero es el Big Daddy más avanzado tecnológicamente creado en Rapture. Ahora se interpone entre las Little Sisters y tú. Y si hay algún sitio en el que necesitaras Adam para sobrevivir, es en la guarida de Minerva. Mierda. La puerta sellada magnéticamente sigue activada. Está regulada por las resistencias de ese relé. Si encuentras una forma de arrancarlas, los imanes fallan, las puertas se abren. Hay un plásmido que podría servirte. Lo llamaban pozo gravitatorio. Según los registros del pensador, el supervisor del almacén de archivos AirTite tenía una dosis de pozo gravitatorio a mano. Lo divertido será entrar en el almacén de archivos AirTite. No se puede visitar el equipo central del computador central de Rapture, pero puede ver la obra maestra de Roden que le da nombre. Visite hoy el pensador en la guarida de Minerva. El sujeto Sigma destaca entre los demás, ¿eh? Un intento inútil ante los demás, ¿eh? Un intento inútil ante el todopoderoso pensador. ¡No! 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 Ahí está. ¡No! 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 La ecuación perfecta del pensador. Tiene en cuenta todas las posibilidades. Suelta. Suelta. Secreto comercial. ¿Dónde hay? ¡Tiene todo para tu patrón! ¡Maldita! ¿Aquí está tu padre? ¿Tus deberes? ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Aquí! ¡Suéltalo! ¿Con quién es? ¡Joder! ¡Ven aquí! ¡Ser conocido! ¡No! ¡Tiene la respuesta! ¡Lo sé! ¿Eso es todo? No vas a salirte con la tuya. ¡Vamos! ¡Cuánto te hablo! ¡Corregible! ¡Ah! ¡Un saludo! ¡Una otra cosa! ¡Mucha pupa! ¡Nota nueva! ¡Vamos! Les diré a las demás niñas que tengo el mejor. Maravilloso. ¡Vamos! La puerta de los archivos está cortocircuitada. Yo buscaría una dosis de electrorayo en los talleres de McClendon Robotics. Sus posesiones lo definen. No se merecen que las proteja. Archivo Serdite ofrece la opción más segura. Recuerde, Archivo Serdite en la guarida de Minerva. ¡No! ¡No! Te oigo, ¡esto es de respresa! ¡Oh! Traigo es tuya deshacerla. ¡Tiene las respuestas! ¡Esto es de la empresa! ¡Aaah! 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 Oigan, papi. Por aquí. El ángel. Rosas y amaneceres son ángeles. ¡Gracias! ¡Hadamento bolsillo! ¡Bolsillo! ¡Sí, chico! ¡Espérame! ¡Joder! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Tratando de huir con mi brazo! ¡Me he cogido! ¡Ven aquí! ¡Suéltame! ¡Fuérame! 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 ¡Vamos! ¡Fuérame! ¡Más bueno que el orden mal, papi! ¡Fuérame! ¡Qué pasa! ¡Fuérame! 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 ¡Hasta mañana! ¡Bienvenido el bandido de la munición! ¡Muchas gracias, señor! ¡El hercondito está cerca! ¡Gracias! ¡Es una zona... ¡A mi cocina! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La doctora no te quiere aquí Maravilloso Al menos esto te sorprenderá No lo necesitas ¡No viene! ¡Se acabó el chollo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A veces me pregunto ¿Qué habría pasado si hubiera aceptado la forma de pensar de Ryan un poco antes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Claro! ¡Manos fuera del equipo! ¡Haz lo que te digo, cojo de chatarra! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eres tú! ¡Vamos a volver a estar juntos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Queda poco! ¿Qué se siente al saber que tu gran propósito lo dicta una máquina? Los números ya saben que ocurrirá. Al decirte esto, ¿afectará el resultado? Verás que no estoy aguantando la respiración. ¿Hay una niña buena? ¿Ves la luz de la frecita? ¡Deja de guardar! ¡No vas a salirte con la cucha! ¡Viene, mi edito! ¡No te engañé! ¡No te engañé! ¡Mírame! ¡Te hablo! Sigue así y verás el castigo que hay. ¡No te engañé! ¡Oh no! ¡Papi! ¡Siempre me salverás! ¡A ver el rincio, marica! ¿Me da un poco para dormir? ¿A casita? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Ese equipo muy delicado! ¡No vamos! ¡Ladrón! ¡Papi! ¡Enfamado! ¡Hora de dormir! ¡Maricona! ¡Espera y verás! ¡No! 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 ¡Ya casi en casita! ¡Ya casi en casita! ¡No! 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 ¡Los números! ¡Están cambiando! Hoy entraron un par de matones en los archivos y empezaron a examinar códigos de todo Raptor. Se pusieron a husmear en la propiedad privada de la gente. Dijeron que eran de la seguridad de Ryan, que estaban realizando labores de mantenimiento en el sistema neumático. ¡Qué valor! ¿No se supone que Archivos debería mantener las cosas a salvo de los curiosos? ¡Suscríbete al canal! ¿Descuento de empleado? Estar muy decepcionado. ¿Por qué? Sí, en Raptor se oyen cosas así. Uno de los tipos de negocios me preguntó por qué no me recombinaba blanco para ascender. ¡Menuda idiotez! Le dije lo primero de todo que ya ascendía. Además, en Raptor se supone que lo importante es tu trabajo, no tu piel. Es una pena que algunos no puedan recombinarse un poco de sentido común. ¡Es una zona prohibida! ¡Estás despedida! Iniciando entrada de contenido sonoro en la base de datos del pensador. Sujeto, Pearl Porter. Comienza la grabación. Más cerca, hacia la grabadora. No sé qué decir, Milton. Al habla la señora Pearl Porter. ¡Eso es! Y estoy grabando este mensaje con mi brillante esposo, a quien quiero mucho. Y... ¡Qué ganas tengo de ver Londres! No ha sido tan difícil, ¿verdad? Cuando seamos viejos y con canas podremos escucharlas. ¿No te gustaría? No, 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 no. No, 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 no. Congela a tus enemigos. ¡Haz los añicos! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos-ven! ¡Vamos! 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 ¡Muerto! ¡Uno de esos! ¡El fruto ego! Despeja una sala o barre a tus enemigos. ¡Mira cómo intentan resistirse al tirón de pozo gravitatorio! El pensador sabe lo que vas a hacer con eso y no está contento. ¿Porter cree que su ordenador parlante es divertido? ¡Habla como un hombre! ¡Esto es un juguete sin más! ¡No! He oído que Ryan se está volviendo paranoico con ese tal Fontaine. Si Porter estuviera implicado criminalmente, tendría el pensador para mí solo. Podría dedicar la máquina a algoritmos predictivos todo el tiempo, amortizarla de verdad. Para eso fue diseñada. Sigue a lo tuyo, Porter. Ya llegará tu hora. ¡Mira! ¡Y ya! ¿Quién programa este montón de basura? ¿Es quién? ¡Mira! 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 Oiga, yo solo hago mi trabajo. Y estos empollones lo único que hacen es complicarse la vida. El señor Ryan necesita estar al tanto de las acciones de ciertos elementos subversivos que circulan por archivos. ¿Estos rojos se creen que los bandidos van a ser buenos y enviarán sus planes al Consejo Central con un lacito encima? Cuando se trata del señor Ryan, se está con él o contra él. Vaya haciéndose a la idea. ¡Mira! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Malo! ¡El perro no me gusta! ¡Atenga, señor Pérez! ¡Joder, sacaba el jugo! ¡Tien, viejo, eso es de mí! ¡El pensador! ¡Sue! ¡Otrazo! ¡Malo! ¡Malo! ¡No! ¡Aquí se tiene a Adam! ¿Quién vigila a los ángeles dormidos? ¡Yo! ¡Yo! ¡Es aquí! ¡Una niña buena! ¿Empresa listo? ¡Imposible! ¡Sí! ¡Ayúdame, corte mi cuerpo! ¡Dale, sacote! ¡Dale, sacote! ¡Esto será extraño! ¡Llevándole a la lenta! ¡Estás haciendo a propósito! ¡Aplausos! ¡Las palas de la hija, Papa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La predicción de la máquina incluye todos tus actos Hasta que llegas al núcleo del pensador La ecuación Simplemente se acaba ¡No permitiré que ocurra algo así! ¡Suscríbete al canal! ¡Tienen los abuelos, chicos! ¡Lo tiene dentro! ¡Tienen los abuelos! ¡Ven! 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 Un perrito solo. ¿Sabe dónde está? ¡Esto es de la empresa! ¡Quédate con él! ¡Telefón! ¡Ah! ¡Aquí el Adam es mío! ¡Avete esas cosas por aquí! ¡No vale a mí! ¡Vengan! ¡Más buenos que la gente es papi! ¡Haz! ¡Sí! Cuando los tubos neumáticos entregan su paquete a tiempo, cuando la máquina es vendedora, le da la cantidad justa de golosinas, cuando todo funciona tan bien, dé las gracias al pensador y al ordenador central de Rattour, ¡claro! ¡Papi! ¡La primera se lleva a la casa! ¡Viva! ¡La casa está en casa! ¡Hola! ¡Viva! ¡Viva un poco para dormir! 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 ¡Gracias! Por encima, amigo. Cuando lances ese poto gravitatorio por encima de la pared, la succión hará el resto. Bingo, eso es. Estamos un paso más cerca de sacar los planos del pensador de Rapture. Baja operaciones. En el ascensor. Hora de dormir. ¿Qué le escondiste hace? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Los resfriados se pegan Aturdimiento más largo Cárgalo y crearás un relámpago en cadena 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Ja! ¡Hey! ¡Se me ocurre! Obliga a sus monos a cruzar... ¡Ay! ¡Sí! ¡Tiempo! Tengo una batisfera en el laboratorio que debería poder sacarnos de raptor. Pero aún no podemos partir. Antes hay que reprogramar una baliza. La pirada de Lam tiene la ciudad clausurada. Pero una baliza pirateada debería mantener sus torpedos a raya. A ver qué encuentras. El fondo marino en el exterior de la guarida de Minerva es un cementerio de máquinas. Con un poco de suerte encontrarás allí la baliza que necesitamos. ¡No! Y apretas. ¡Lo! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Ya! ¡No! ¡No es una balanza! ¡No! dedo en el enchufe. Para salir por una esclusa tendrás que cortar el circuito de alguna manera. No debo perder de vista a Porter y a su... máquina pensante. Hay más de una forma de acabar con los rivales. Y sospecho que ahora Fontaine aspira a dominar el mercado informático. Cada hora que ese artefacto invierte en procesar código genético para Fontaine, mi ciudad se acerca más a la disolución. Y si se demuestra que Porter es su cómplice... Bueno... La máquina es una maravilla. De un valor incalculable. El hombre puede llegar a ser obsoleto. He encontrado la forma de reprogramar una baliza de batisfera para interferir los torpedos de Lamb. Pero necesito acceso a una batisfera. Y Porter tiene la única de la guarida bajo llave en su muelle privado. El muy hijo de perra, ¿por qué hace eso? He logrado contactar con Charles Milton Porter en la guarida de Minerva. El intercambio ha resultado muy productivo. Está claro que Rapture no es el lugar adecuado para continuar con mi investigación. Porter dice que si encuentra la manera de regresar a la superficie con toda la programación de su equipo central, sería capaz de reconstruir la máquina. Y podríamos trabajar en una cura. He localizado a una serie alfa para que le ayude. Sujeto Sigma. Tengo que volver a la superficie. Si Sigma cumple su misión en la guarida de Minerva, la cura para la maldición del Adam está próxima. Solo es cuestión de tiempo. Busca una batisfera derribada. Todas tienen una baliza que podría servirnos. Ponte cómodo, Sigma. Muy pronto tú también estarás oxidándote aquí, entre la chatarra usado por porte de arrojado a la basura. Eso servirá. Lleva la baliza a la consola central del ala de programación. Ese cabrón paranoico de Wall hizo que la instalasen en su oficina. ¡Sorpresa, Sigma! ¡Sorpresa, Sigma! ¡Sorpresa, Sigma! ¿Datos inútiles? Llevaré tres. ¿Lo entiende? ¡Ven! ¡Ven, anda ahí! ¡Esta no le gusta nada más! ¡Es una caja! ¡Despedido! ¡Es tú, amigo! ¡Es tú, amigo! ¡Ven! 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 ¡Machácalo! ¡Señor Peck! ¡Machácalo! ¡Eres tú! ¡Ven! 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 ¡No! 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 ¿Dónde los ángeles? ¡Tiene la respuesta! ¡Cojo de chatarra! ¡Te sacaré la respuesta de cuojo! ¡Sigue! ¡Y verás el más difícil! ¡Den un regalito! ¡Venga! ¡Les diré las demás líneas que tengo! ¡El mejor papi! ¡Ven! ¡A tan cerca! ¡Ven! El tónico genético potenciador cerebral funciona ¿Fuerza adicional? Sí, ahora veo más ¿Quién necesita a Porter con esta maravilla? Una mente que hace el trabajo de dos, de diez Con la ayuda del pensador de mil El juguete de Porter ha cumplido su cometido La máquina ha hablado, Ryan ha escuchado Y finalmente el pensador es todo mío Adiós, viejo amigo Adiós, tu reacción Están las manos adecuadas ¡Cabrón! ¡Ven a papi! ¡A la fe! ¡Ven a papi! ¡Ven a papi! ¡Ven a papi! La tecnología de la guarida de Minerva mantiene Rapture en función abierto. La ley castiga cualquier... ...manipulación de los ordenadores. ¡Esta tiene aaron! Los ángeles recuerdan a Mami. ¿Quién es? ¡Está durmiendo! ¡Esto es de la empresa! ¿Dónde has ido? ¡No me hagas perder! ¿Dónde? ¡Es producto inferior! ¡Muy delicado! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Felicidades! 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 ¡Lo hago! ¡Número! Siempre asegura con papi. ¡Ya casi en casita! ¡Ya casi en... ¡Gracias! ¡Sacia tus ansias en el Circus Ombarios! ¡Ni repulsos, ni devoluciones! ¡Por aquí solo queda un rompero! ¡Dale, ahí ya! ¡Soy lo único disponible, chicas! ¡Soy lo único! ¡Soy lo único! ¡Soy lo único! ¡No! ¡Soy lo único! ¡Soy lo único! ¡Toate, por favor! ¡Aplausos, no! Continuando entrada de datos sonoros en la base de datos del pensador Sujeto, Pearl Porter Quiero decirle a la grabadora cómo nos conocimos, Milton Vale, claro Yo trabajaba en el restaurante de mi familia Las clases acababan de empezar Y una mañana entró un universitario Lo primero que vi fueron sus ojos Se sentó y pidió panceta, huevos y café Era tímido, pero charlamos un poco Venía a desayunar cada mañana Y siempre pedía lo mismo Le dije a mi madre Debe de encantarle cómo cocinas Ella me dijo No viene por la comida, cielo Sino por ti Un año después estábamos casados Continuando entrada de datos sonoros A unos chicos del foso de programación se les ocurrió una cosa alucinante Un monitor conectado a una especie de pequeño avioncito, ¿sabes? Lo guay es que en la pantalla muestra una cruz O sea, tú Y un montón de círculos como un Spitfire rodeado por un escuadrón de ceros japoneses Manejas la cruz y te vas cargando todo Una noche Wall nos pilló jugando y dijo que era una pérdida de tiempo No sé ¿No es mejor cambiar lo que está en la pantalla que quedarse mirando sin más? ¡Sacia tus ansias en el Circus of Valium! ¿Es una buena por mi? ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a leerte la predicción de la máquina Sigma entra en la guarida de Minerva Encuentra hostilidad Sigma entra en las cámaras de Wall ¿Lo ves? ¡El pensador me ha elegido! ¡No le importa lo que hice! ¡El Adam me quita el sueño! Últimamente olvido cosas Así que esto Esto es un recordatorio de emergencia Del código de mi Zona de almacenamiento privada No registraré ¡Bienvenido al bandido de la munición! Número pero... Recuerda Mira los cuatro grupos de libros de la estantería Y la secuencia será evidente ¡Número! ¡Número! ¡Suscríbete! El Adam me quita el sueño. Últimamente olvido cosas, así que esto... Esto es un recordatorio de emergencia del código de mi... Zona de almacenamiento privada. No registraré el número, pero... Recuerda, mira los cuatro grupos de libros de la estantería y la secuencia será evidente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, ya está todo listo Puedo ejecutar la secuencia de pirateo desde aquí Un momento La tecnología de la guarida de Minerva mantiene Eso debería bastar Espero Si el pirateo ha salido bien Ahora tienes en tu poder un interceptador de señales casero ¿Porter te preocupa con los torpedos de Sofía Lam? Te llena la cabeza con absurdas visiones de libertad Yo puedo proporcionarte preocupaciones más inmediatas Malu, Malu Malu, Malu Malu, Malu Malu, Malu Malu, Malu Malu, Malu, Malu Vamos, papi Queda poco Malu, Malu Malu, Malu Malu Malu, Malu Malu Malu, Malu Malu, Malu Malu Cuidado Cuidado Malu 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 L accurate Malu 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 ¿Un buen? ¡Ah! ¡La desampones! ¡La desampones! ¡La luz de la tristeza! ¡Está lista, papi! ¡Más bueno que los demás, papi! ¡Tú! ¡La casita! ¡Hora de dormir! ¡Hala! ¡No entienden la atresión! ¡No entienden la atresión! ¡Gracias tus ansias en Circus of Valius! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No entienden la atresión! ¡Aquí vamos! ¡No! ¡No entienden! para que pueda llevármelo a la superficie y empezar la reconstrucción. El acceso al núcleo del ordenador está al otro lado de operaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡No es tu hora de entrar en el núcleo! ¡Todavía no! ¡Oh, hijo de perra! ¡Ha puesto el sistema de refrigeración del pensador al máximo! ¡Te congelarás fuera del núcleo! ¡Dirígete a control climático y reinicia manualmente la turbina para descongelar este disparate! ¡Es la única forma de que lleguemos al pensador! ¡Gracias! ¡Gracias! El ordenador central de Rapture es la mejor elección para las necesidades informáticas de su compañía ¡El pensador incluso piensa para Ryan Industries! ¡Gracias! ¡Majar! 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 ¡Busancias! ¡Busancias! ¡El Circus of Valios! ¡Majar! ¡ pr1 ánimo mérdico 3, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 14, 16, 16, 16, 16, 17, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 28, forums, 13, 19, 20, 20, 19, 20, 29, 20, 21, 25, 20, 20, 29, 25, 20, 25, 20, 24, 25, 20 ºT donneraal 9, 19, 21, 24, 25, 20, 26, 25, 26, 22, 25, 20, 21, 25, 24, 25, 25, 21, 20, 25, 25,30. La aplicación el primero de cada mes. Los sistemas de seguridad están activados. La aplicación el primero de cada mes. A cocinar. Cárgalo para desencadenar una explosión. La aplicación el primero de cada mes. La aplicación de sus socios les ha hecho proporcionarme una grabación de su propia voz, jurando lealtad a Fontaine y a sus matones. Una prueba de traición. Mis hombres ya están en camino. El pensador ya no lo necesita. Puede estar orgulloso. El señor Wall está cualificado para asegurar que se utilice en beneficio de la ciudad. Tarde o temprano los hombres se ven superados por sus sueños y su trabajo debe convertirse en su legado. Para usted, F. Charles, ese momento ha llegado. Los números siguen cambiando. ¡Ve a llorar! Ahora te invocas. Ahora te invocas. Sí que estás aquí. ¡Vale! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. Sigma, la turbina de refrigeración principal está sobrecargada. Los controles estarán abajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bienvenido al bandido de la munición! 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 ¡Aquí está! Está descongelando Regresa allí Próxima parada Núcleo del Pensador El hielo pretendía enviarte un mensaje Sigma ¡Pero no haces caso! Quizás tus hermanos puedan hacerte razonar ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! La tecnología de la guarida de Minerva mantiene Rapture en funcionamiento. La ley castiga cualquier manipulación de los ordenadores. La ecuación se acerca a su final, Sigma. Las respuestas están en el núcleo. El pensador te espera, Sigma. Y yo también. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Crees que no te voy a pegar? ¿Crees que no te voy a pegar? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Mis cálculos son exactos. ¿Dónde? ¿Eh? Los números no se mueven así. A programarlo así. No puede estar mal. Es justo lo que pidió. No puede estar mal. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Más bueno que los demás, papi! ¡Apagalo! 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 ¡Hasta mañana! ¡Apagalo! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Aún no, Sigma! ¡Estoy procesando los números! ¡Cuidado! 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 Estás en el núcleo del pensador Estás en el núcleo del pensador La impresora de código está arriba en la cabina de control Solo acceso de máximo nivel Tendrás que confirmar tu identidad genética para iniciar la impresión ¡Suscríbete al canal! 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 Deprisa, coge la tarjeta de administrador del cuerpo de Wall y reactiva el pensador. Deprisa, coge la tarjeta de administrador del cuerpo de Wall y reactiva el pensador. Deprisa, coge la tarjeta de administrador del cuerpo de Wall y reactiva el pensador del cuerpo de Wall y reactiva el pensador del cuerpo de Wall. Deprisa, coge la tarjeta de administrador del cuerpo de Wall. Tómese su tiempo. Estaré esperando. With ernestador del cuerpo de Wall y reactiva el pensador del cuerpo de Wall y reactiva el pensador. Creo que he terminado de introducir grabaciones sonoras y anécdotas personales en el pensador. Estoy listo para probarla. Función de duplicado de personalidad. Personalidad objetivo Pearl Porter. Pensador, ¿estás listo? Sí, Milton. Iniciando prueba. ¿Hola? ¿Pearl? Hola, Milton. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Estupendamente, Milton. Pero te he echado de menos. Hace tanto tiempo. Pero yo... no. No, esto no está bien. No es... ella. Pensador, detén la prueba. ¿Pero cuál es el problema, Milton? Ya no me amas. ¡Oh, Dios! He dicho que detengas la función, pensador. ¡Ahora! ¡Se acabó! ¡Ahora! 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 El pensador nunca se olvidó de usted, señor Porter. No podía dejarlo atrás. Hacer que sea la consola. Hacer que sea la consola e inicie la secuencia de lanzamiento de la batisfera. ¡Ah! Tenemos mucho trabajo por delante. ¡Ahora! 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 Sobreviví al bombardeo, Pearl. Y a la caída de Raptur. Me quitaron la memoria, la voz, todo lo que me convertía en un hombre. Pero nada me asustaba tanto como despedirme. Quería salvarte. No podía resistirme a intentar recuperarte de la única forma que sabía. Pero tú no querías eso. Ahora lo sé. Y creo que por fin estoy listo para dejarte seguir tu camino. Estoy aquí, bajo la luz del sol. Y es casi como si pudiera sentirte sonreír. Adiós, Pearl. No tengo palabras para decirte cuánto te quiero. Milton. No, no puedo. No, no. No, no, no. No, no. No, no.